Aquí a dormir, pues nos vamos a quedar dormindo David, tú por lo menos tienes que tumbarte un ratito ¡Holy, por favor! ¡Uuuuh, la leña de la fiesta! No, 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 en serio En serio, David, ¿tú puedes coger? ¿Sí? ¿Por favor? Yo podré, puedo ¿Tú se oscuro? No, yo podré, puedo, si no nos coges ¡Holy! Si nos coges... ¡No, no, no! No, 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 yo no me iría a buscar amiguita, vamos No, no, no ¿Qué te pasa? ¡Venga! ¡Venga la última vez! ¡Vamos! ¡Qué cerca te veo! ¡Yo vindo! ¡Abra! Porque todos los que estemos aquí el año que viene a esta misma fecha lo vamos a repetir ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Y porque los que se rieron, Caprici, no vengo! ¡Ya me estoy riendo! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Eeeeh! 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 ¡Dos y tres! ¡Venga! ¡Tres! ¡Una! ¡Venga! ¡Venga tía! ¡Javi! ¡Yo con la vaina! ¡Una! ¡Dos! ¡Oye! ¡Ya me lo bebí en el tirón! ¡Ven! ¡Venga! 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 ¡Ven! Ven! ¿Adil no se llama? ¡Es muy ñomea! ¿Qué es así? ¿Cómo esto es? ¿Cómo lo llamas? ¡Limonchelo! ¡Lo has acabado! Noo! No voy a dejarf De la más que los cuanos Menosoto David, tú ya no bebes más, en serio. No me lo he hecho, ¿qué es de mí? La he hecho, ¿qué es de mí? No me lo he hecho de mí, yo me estoy leído como un poquito. Lo que quita, flojito, bajito. ¿Te lo comas? No. Lo que quiera. Pero, ¿por qué quita, por favor? Ay. ¿Tú que te quedas dormido aquí? Qué suerte. David, por favor. David, ya no bebes más, eh. David, David, ya no bebes más, eh. Yo no digo nada. Mira cómo está. Muy bien, David.